Cuando regresó, ¿cómo lo hizo nuevamente en vehículo? Ahí me mataron porque lo vi a pie. Porque también conocí en una zona que es difícil estacionar, o sea que no se... Pero vino a pie, lanzando por timbre, bajé y la abrí, entonces fue desde la puerta de casa. ¿Le retiraron en ese momento? No, lo mismo. Que le cuida Tadeo, que me lo dejaba a mí, que... eso. Posteriormente, ¿mantuvo algún tipo de comunicación con el señor Vigil? Mira, me escribió por un whatsapp y lo que siempre... Y una vez me llamó al número de trabajo. Y me pidió que le diga a Tadeo que estaba bien y me preguntó cómo estaba Tadeo que en los días se tenía de ahí. ¿Le hizo referencia en qué lugar se encontraba? No. ¿Usted sabía en qué lugar se encontraba? No. ¿Cuánto tiempo tuvo Tadeo con usted? Y... Cerca de una semana, cinco o seis días. Porque no tenía documento y tenía mucho miedo de volver también.